Pues emoción e intriga, os decimos que ha sido súper difícil la evaluación de los proyectos, porque tenemos proyectos súper espectaculares. La evaluación se ha hecho mucho midiendo la necesidad médica insatisfecha, la competencia, o sea, en qué situación está ahora mismo el proyecto, las capacidades que tenemos como Haces Health Scouting para ayudaros. Lo digo porque hay proyectos con muchísimo potencial, pero el tema también que tenemos que ver es los recursos que tenemos para poder ayudaros con los mentores que tenemos actuales y con las capacidades y los tiempos que estamos manejando. Porque cuando son proyectos súper macro o un poco alejados del mercado o que a lo mejor les falta un compuesto todavía por definir, pues con Scouting podemos ir trabajando con vosotros, no significa, pero a lo mejor no en un periodo de tiempo tan corto, porque como hemos visto, por ejemplo, ProSel, lo que es un proyecto súper interesante, pero necesita un poquito más de tiempo, necesita financiación. Estuvimos trabajando también con la ACOR, que hoy hicieron temas de protocolos, y un poco estuvimos trabajando también en los temas de los protocolos para hacer la prueba de conceptos y todos los ensayos clínicos. En fin, que tenemos ya los... que se han valorado muchísimas cosas y lo hemos intentado trabajar de la mejor forma posible. Entonces, nada, aquí están los cinco ganadores, ¿no? Pues son Health Connect, DIM Health, Kerma, Torrecárdena Hospital Universitario y Racing Life. Enhorabuena a los cinco. Por favor, salís los cinco aquí, los cinco los representantes. Los representantes de los cinco proyectos, por favor, podéis salir aquí, que os den el aplauso y hacéis una foto con la delegada, antes de vuestro pitch. Gracias. 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 Muchas gracias. Bueno, pues enhorabuena a todos. Ahora, un aplauso. Ahora van a ir pasando uno a uno, nos van a contar su proyecto en cinco minutos, si queréis. Bueno, se queda Francisco, que es el primero, ¿vale? Los demás, si queréis, os sentáis y ahora vais pasando uno a uno. Bueno, mirad, os hemos dado también al hacer el registro un cuaderno de notas. Ahí, como veréis, tenéis el orden de todos los pitchs que se van a hacer, con un pequeño hueco, por si queréis hacer anotaciones y preguntas. Nuestros cinco proyectos ganadores van a contar con cinco minutos para presentar su proyecto y después daremos un par de minutos o tres para que los asistentes, si queréis hacerle alguna pregunta, podáis hacerlo. ¿De acuerdo? Luego, cuando pasemos a los bloques de pitch, la dinámica será distinta. Pero bueno, de momento, ahora con estos cinco proyectos tendrán cinco minutos. Así es que empezamos con Francisco Palau y su proyecto Health Connect. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Palau. De formación, soy doctor en inteligencia artificial, pero llevo unos 20 años emprendiendo. Y bueno, Health Connect surge por parte de varios socios en Boston Scientific, Innovatec y Purpose Alliance, que es la entidad que yo represento. Como todos sabemos, las patologías cardiovasculares son la causa número uno de muerte en el mundo, pero al mismo tiempo, el 50% de las personas que sufren o que van a sufrir un ataque cardíaco no tienen ningún tipo de patología previa, ni tienen hipertensión, ni diabetes, ni nada que, digamos, les pueda poner en mayor riesgo. Y al mismo tiempo, otra cosa que descubrimos fue que todos los días pasan, como ya sabemos, millones de personas por el oftalmólogo y más de un millón de personas se hacen al día un examen de la retina, es decir, la imagen del fondo del ojo. Nosotros, en toda la labor de investigación que estuvimos haciendo con Boston, más en temas de innovación, estrategia y demás, encontramos una tecnología en la Universidad de Leeds que, gracias a la imagen del fondo del ojo, es capaz de detectar de manera temprana los riesgos de sufrir un ataque al corazón en los próximos 12 meses. Entonces, bueno, aquí es donde surge Health Connect con esta tecnología, es decir, que estamos trabajando ahora también con la Universidad de Granada para seguir desarrollando tecnología, pero el proyecto nos lo estamos trayendo aquí a Granada. Surge Health Connect y en Costa Rica empezamos a hacer los primeros ensayos, los primeros experimentos con clientes, obtuvimos muy buen resultado. La verdad es que yo me sorprendí desde el principio al ver que efectivamente personas que estaban sanas y se detectaba por parte del algoritmo este posible riesgo iban al cardiólogo y efectivamente se encontraba algún tipo de afección. Y gracias a toda esta investigación y desarrollo que hicimos del producto, hemos llegado a un producto más final, que ya está empezando a implantarse en distintos centros médicos en Latinoamérica de momento, y la verdad es que el producto está dando muy buenos resultados. Traigo incluso un vídeo, se escuchará el audio si lo ponemos, en el que se va a ver el testimonio directo de una persona que ha probado el sistema. Bueno, con respecto al proyecto, al análisis, ¿verdad? Inicialmente, como todo, bueno, era un proyecto nuevo, ¿verdad? Nunca, nunca había pasado. Las perspectivas no las tenía claras porque nunca me lo habían hecho y era un proyecto completamente nuevo hasta para ustedes. Entonces, me pareció bastante interesante porque dentro del fondo rojo, cuando salía en amarillo, ¿verdad? En un alerta, ¿verdad? Ahí hay algo, puede ser que haya algo que no esté normal. Sí, uno ya se pone como algo que raro, ¿verdad? Si yo me siento bien en lo que todo mundo dice, ¿verdad? Pero luego de eso, de ahí fui donde el doctor Garzona, ahí en el Metropolitano, y salió como una trauma ahí en la carótida, el cual él sí me indicó que él ocupaba, que yo llevaba un control. Y aparte de eso, en el examen de sangre, salió la glicosilada en el límite superior. Entonces, el diagnóstico fue certero porque apareció algo ahí en el ateroma, ¿verdad? En la carótida. Y en cuanto al estudio, me parece fenomenal. Creo que se podría ayudar a muchas personas, a muchísimas personas que andan por ahí, que son mozos, pueden ser una bomba de tiempo y que no saben que lo son. Y al final eso es lo que tratamos. ¿No hemos definido una propuesta de valor para distintos segmentos de cliente? El paciente, por supuesto, en los cardiólogos, el sistema de salud, también, por supuesto, en aseguradoras médicas. Y de momento ya hemos validado la propuesta de valor con varios de nuestros segmentos. Tenemos, de hecho, una serie de clientes, compañías con las que venimos trabajando por distintos medios, de alguna forma esperando a que tengamos la regulación, que estamos justo en esto. Y nuestro primer inversor ya lo tenemos, que es la compañía Boston Scientific, que es la que he puesto primero una pequeña ronda, yo diría, de pre-seed, porque son 300.000 dólares. Es poquito, pero bueno, ya nos da un poco de músculo para seguir hacia adelante. Tenemos un equipo multidisciplinar muy potente, donde tenemos ingenieros informáticos, doctores en inteligencia artificial, cardiólogos, y somos los que estamos llevando a cabo este proyecto. Y bueno, ahora mismo estamos en un momento en el que queremos pasar la regulación. Estamos trabajando para pasar FDA y también la MDR aquí en Europa. Y luego, por otro lado, con proyectos pilotos pagados en ciertos centros, donde estamos también extiriendo todos los datos. El Novatec, que es uno de nuestros socios, estoy mirando el tiempo, tiene una cámara de fondo de ojo que nos va a ayudar a democratizar todo para poder pasar a otros lugares. Queremos incluso algún día en el futuro, en farmacias, poder hacer esta prueba. Pasar también a detectar más patologías. Y bueno, en definitiva, sabemos que en el fondo del ojo se puede empezar ahora, gracias a la inteligencia artificial, a detectar de manera temprana muchas patologías y queremos salvar vidas de personas con este proyecto que es Health Connect. Y simplemente decir que mañana se crea la sociedad, porque hasta ahora no teníamos sociedad, y se crea aquí, en Granada. O sea, que me la estoy trayendo a nuestra tierra. Gracias. Muchas gracias, Francisco. ¿Alguna pregunta para Francisco? Muy interesante y enhorabuena. Una pregunta muy concreta. ¿A la gente que le ha dado un infarto la habéis analizado al fondo de ojos? Los datos que se han hecho, que vienen de un paper, bueno, y de toda la investigación que se ha hecho en Leeds, en la Universidad de Leeds, han sido a futuro. No ha sido a pasado, como comenta. Ahora, justo en los ensayos clínicos, el estudio que se va a hacer va a ser bastante más fuerte y sí que va a incluir ese tipo de pruebas. Eso confirmaría que efectivamente hay una relación directa, ¿no? Claro, efectivamente. Lo que se ha encontrado ha sido casos como los que se ve en el vídeo, donde el riego que da el sistema es medio o alto, se va al cardiólogo y efectivamente se encuentra algún tipo de afección que no había sido detectada previamente. Pero justo ese tipo de pruebas, ahora en los estudios que estamos planteando en el diseño del protocolo, sí que se están teniendo en cuenta. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta por el vídeo. ¿Qué relación tiene el fondo de ojo con el ateroma localizado en la carotida? Pues yo, como no soy el cardiólogo, si te soy sincero, no te lo puedo contestar. Yo sí que sé que se estudian todos los vasos, ¿no? Por parte del algoritmo y ahí es donde se detectan ciertos patrones que a modelo caja negra, digamos, pues surgen todo ese tipo de detecciones. Pero no te puedo contestar la pregunta porque yo me encargo más de la parte de la propia estrategia y demás, ¿no? Pero bueno, será una pregunta interesante que yo me anote para cuando me la hagan de nuevo poder responderla de alguna manera. Gracias. La retina es tejido nervioso, es el cerebro directamente que asoma por el ojo. Entonces, viendo todo el sistema endotelial de la retina puede inferir el sistema todo el endotelio del cerebro, digamos, ¿no? Entonces, si tú tienes alteraciones en todo ese sistema circulatorio es como si te asomara al cerebro haciendo una retinografía. No trabajo en... Vale, pues te lo agradezco. No recibo todavía, comisión. No, y por eso se está cada vez, ¿no? Pues consolidando más la retina como punto neurálgico para la detección temprana de muchas patologías. Hasta ahora han sido, lógicamente, oculares, pero ahora con las tecnologías en inteligencia artificial estamos viendo incluso temas de Parkinson, etcétera, pero en este caso estamos centrados en temas cardiovasculares. ¿Alguna más? Básicamente, o sea, yo creo que la belleza también es que es un screening para no especialistas, ¿no? Entonces, esto puede ser extendido para, como has comentado, para muchas patologías. Tú lo ves ahora mismo en consulta primaria, emergencia, ¿cuál es tu target primario? O del total abreastable market, ¿no? Claro. Tenemos muchas hipótesis, todos son hipótesis y, efectivamente, como bien comentaba, un screening, ¿no? Un diagnóstico. El diagnóstico luego se hace en cardiología. O sea, eso está clarísimo. Pero lo que sí que vemos es que con la democratización de tecnología, incluso con las imágenes del fondo del ojo, porque vienen dispositivos que dentro de un poco de tiempo, pues seguramente los tengamos en las farmacias, ¿no? Entonces, yo en las farmacias, aunque ahora mismo no es el punto por muchos motivos donde podemos actuar, es un lugar donde creo que se podrían hacer este tipo de pruebas, porque por las farmacias pasamos todos, todos los días. Y es un examen totalmente, o sea, no invasivo, muy económico y que nos podríamos hacer prácticamente cualquier persona. Y justo con estas gafas que tiene Innovatec, uno de nuestros socios, que parece una gafa de realidad virtual, que no es necesario ni dilatar la pupila, pues se puede acceder a la información que se necesita para que el sistema haga el diagnóstico. O sea que, ahora mismo es verdad que estamos trabajando con oftalmólogos, porque es donde se tiene las máquinas, pero a medio o largo plazo esto se puede democratizar y, bueno, que nos centremos en healthcare, de verdad, en cuidado de la salud y no sick care, que es lo que normalmente se hace. Entonces, esto va en base, y lo sabemos aquí todos muy bien, a centrarnos en el diagnóstico temprano. O sea que, bueno, ojalá algún día lo tengamos en las farmacias. Eso sería mi sueño. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Luego, de todas formas, en el café, si tenéis más preguntas, podéis asaltarle. Bueno, pues vamos con un aplauso, ¿sí? El segundo proyecto que vamos a conocer es con Nicolás Benítez, el proyecto DIM Health. Un aplauso. Hola, buenos días. Primero, quería agradecer a Conecta By Health la oportunidad de contaros nuestra historia aquí en este foro y a la Fundación Progreso y Salud y FIBA por guiarnos hasta aquí. Soy Nicolás Benítez, socio fundador de DIM Health, una spin-off creada por enfermeros de urgencias para el desarrollo e implementación de modelos de utilidad en salud. Como profesionales especializados hemos detectado necesidades en el mercado y la asistencia y hemos diseñado la solución nosotros mismos, siempre buscando aumentar nuestra autonomía, la seguridad del paciente y la reducción de la intervención lo máximo posible. No hay que olvidar que tras cuatro minutos de parada cardiorespiratoria, la probabilidad de salvar una vida se reduce más de la mitad. DIM Health diseña productos sobre necesidades que conocemos, trabajamos en ellos, disponemos de protección en el mercado pero no tenemos experiencia en el mundo empresarial lo que buscamos es asesoramiento y establecer alianzas comerciales estratégicas y financiación como decimos todos, claro. Entre 2018 y 2020 si podemos pasar al siguiente. Bueno, perdón, ha sido un fallo. Así. Aquí tenemos lo que hacemos nosotros. Es bastante sencillo. Entre 2018 y 2020 nos han concedido tres modelos de utilidad relacionados con las urgencias sanitarias. DIMPUS es una mochila de urgencias con un portasuero incorporado que aunque parezca mentira no existía y tenemos proveedores en la comunidad valenciana. Tenemos fabricantes y posibles distribuidores. Se nos han concedido convocatorias competitivas. Una de ellas, PIBSE, nos ha validado un estudio de mercado que es bastante esperanzador, la verdad. Estamos en fase de validación de siete prototipos viables tanto a nivel nacional como internacional. En servicios de urgencias públicos y a nivel militar, que creemos que es uno de sus mercados objetivos. Hace poco, hace una semana, nos han concedido una protección adicional en forma de diseño industrial y estamos en proceso de protección a nivel internacional. El soporte magnético para suero, además de ser un accesorio ideal para la mochila, ya que se fija ella muy rápidamente, de forma muy sencilla, también la podemos fijar a cualquier superficie metálica que encontremos en el entorno hostil y cambiante donde trabajamos por ejemplo, en un accidente de tráfico con un paciente que está atrapado en el coche antes de que llegue a los bomberos y los triques, pues nosotros podemos fijarlo a la estructura metálica del coche. A nivel hospitalario, creemos que también tiene mercado porque puede coexistir con las estructuras metálicas tradicionales como son los portasueros y todo el hierro que hay allí y lo que aportamos nosotros es una reducción de espacio, reducción de costes y la mejora de la identificación del producto a infundir a través de colores, digamos, ¿no? Si tenéis dudas luego lo explico. Y la pinza porta tubos que nos facilita el transporte de los tubos de análisis que se extrae en un paciente al que se le hace un traslado a nivel hospitalario y va fijado al sistema de infusión que siempre acompaña al paciente. Esta pinza está en fase de pilotaje. Nos han concedido la convocatoria de atención primaria de la Consejería de Salud de 2023 de aquí de Andalucía y queremos demostrar que reduce la hemolisi y la hemodilución de la muestra. ¿De acuerdo? ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos que se diagnostique por ejemplo un infarto agudo de miocardio antes. Iniciamos un tratamiento antes y reducimos la recuperación del paciente. Tenemos bastantes esperanzas con la pinza. Después de años investigando nosotros hemos decidido a ser emprendedores a fundar una empresa la spin-off del SAS y la verdad es que no queremos centrarnos en estos tres modelos de utilidad que tenemos tenemos más ideas pero tenemos productos mínimos viables para cada una de ellas está en fase de validación a nivel nacional e internacional y a corto plazo queremos meterla en el mercado. La falta de mérito es algo evidente los equipos de intervención son de dos personas y a la hora de afrontar una urgencia tenemos que aumentar la autonomía y disminuir los tiempos de intervención lo máximo posible pero siempre manteniendo la seguridad del paciente. Como he dicho diseñamos productos sobre necesidades que conocemos disponemos de protección en el mercado y buscamos alianzas empresariales. Gracias por su atención espero que haya sido de su interés un saludo. ¿Alguna pregunta? Lourdes Bueno, mil gracias Nicolás por siempre súper motivado y fenomenal y yo mi pregunta es este proyecto o sea es relativamente sencillo frente a otros que hemos visto y más de Business Angel más que de Venture Capital ¿no? habéis contado aunque sean tipo Family Friends and Fools ¿no? tipo ¿cuál es vuestra experiencia? ¿se ha ocurrido contar a alguien o habéis contactado? lo digo también para nosotros intentar reesforzar esto. Sí, bueno la verdad es que somos por lo menos desde mi parte ¿no? que soy el el ideólogo ¿no? el bastante reticiente de tener que pedir financiación a la familia que sabemos que es el primer paso y hemos tenido financiación para tener el prototipo y los tenemos y de hecho podemos fabricarlo como es algo novedoso sencillo y realmente yo desde el punto de vista subjetivo ¿no? es útil la empresa que nos fabrica se ha ofrecido a asociarse con nosotros no queremos dar un paso en falso entonces necesitamos de vuestro asesoramiento para ver qué hacemos qué mejor hacemos buena ¿no? pero está muy bien porque es una vía también de vuestros socios y tal que os van conociendo y además sería como Smart Money porque son gente además que lo va a intentar hacer lo mejor posible porque en ellos también sí sí además bueno lo estudiamos nos abre la puerta a ferias de muestras al médica que tiene su stand por ejemplo sé que nuestro trabajo ahora va a ser buscar tiempo financiación y difundir la idea todo lo máximo posible que hasta ahora la verdad es que no lo hemos hecho no es que además a nivel de emergencia y tal tiene un valor incalculable fenomenal muchas gracias ¿alguna cosilla más o pasamos? venga pues mil gracias Nicolás ¿había otra? perdón bueno bueno me parece un proyecto muy generoso aparte de que cuando ya se tiene un trabajo día a día es difícil pensar en cómo mejorarlo y echar adelante así que por mi parte no era bueno me parece muy bien y la segunda ¿has encontrado alguna problemática en el que tienes a lo mejor el siempre o público o enfermería y quieras potenciar la parte tuya personal privada con tus compañeros entiendo o sea lo han visto como algún bueno esto me interesa un poco por el por el tema de si esto es compatible si te han puesto algún tipo de problema o si lo has sabido solventar a nivel público a nivel profesional es bastante difícil además tengo tres hijos y es complicado pero pero intentamos buscar la conciliación famosa y hasta ahora hemos avanzado hasta este punto y esperamos seguir avanzando y que sea compatible la verdad es que los profesionales pues se animan porque el estudio de mercado se ha encuestado a profesionales de relevancia a nivel nacional y todos lo han visto bien entonces pues te anima y luego hace gel también te anima y fibao y entonces dice bueno pues merece la pena a nivel de de compatibilidad pues la verdad es que se nos abre un camino que habrá que buscar yo creo que la financiación es simplemente buscar tiempo pero claro si tú planteas algo como privado puede haber un cierto riesgo incompatibilidad y no sabía si eso había sido el caso si si bueno como fundadores o como partícipes de una spin off no podemos disponer de más del 10% de una de una entidad pública bueno pero hay siempre medios digamos legales o jurídicos que te asesoran para que para que puedas hacerlo de hecho buscamos socios y los socios aparte de ser bienvenidos por el nivel económico también nos solventan ese problema de incompatibilidad No, pero te agradecemos mucho el comentario porque este famoso viejo es una de las causas que se frenan mucho por parte de la ley que ya se ha llegado y se ha empezado trabajando ¿no? Entonces, por qué idea que se ocurra en ese sentido que podamos avanzar pero sobre todo porque para mí no tiene evidencia que se hagan los saludos que se le hagan también en la ley Gracias Perfecto pues muchas gracias Nicolás un aplauso Venga pues empezamos pasamos al siguiente proyecto por favor Carmen Ovejero de Kerma un aplauso ¿se oye? ¿está bien? Sí Hola, buenos días mi nombre es Carmen Ovejero soy doctora física médica y vengo en representación del proyecto Kerma Kerma somos una empresa joven estamos localizados entre Granada Sevilla y Madrid nos dedicamos bueno al sector salud específicamente el problema en el que hemos estado trabajando es el flujo de trabajo de la radioterapia el proceso el proceso de calcular la dosis para cada paciente es exigente en tiempo en recursos humanos en material y además después de eso puede haber fallo entonces ese proceso comienza cuando se detecta una masa tumoral el médico prescribe en ese volumen una dosis y el radiofísico calcula la dosis calcula el tratamiento vale nosotros la solución que estamos proponiendo y nuestra hipótesis de partida es que gracias a la automatización se puede mejorar la eficiencia en estos procesos un 30% la solución que hemos planteado es una plataforma software que permite gracias a inteligencia artificial y técnicas matemáticas hacer una prognosis de la dosis ayuda tanto en la verificación como en la prognosis de la dosis la tecnología está patentada tenemos la patente concedida en Europa Estados Unidos Canadá China Japón India la propuesta de valor del producto es esperamos que haya realmente una mejora en la tolerancia de los tratamientos de mama de los pacientes actualmente hemos hecho una prueba con dos pilotos en dos hospitales nos faltan datos nosotros necesitamos los dineros y los datos para poder acabar de validar el proyecto y bueno esperamos que con vuestro apoyo esto consiga llegar al paciente y muchísimas gracias a la organización María Lourdes por esta oportunidad que nos estáis dando la hemos acogido con mucha ilusión y bueno ha sido después de muchos años trabajando y pues muchas gracias que me iba se me olvidaba las preguntas perdón Carmen hija muchísimas gracias enhorabuena y bueno sobre todo has dicho una cosa no sé si te has dado cuenta no tenemos datos suficientes que desde el punto de vista de los inversores lo hemos discutido en la mesa anterior no se debe decir pero no pasa nada porque este proyecto además para inversión tendríamos que mirar porque no está tan tan claro lo que sí que está muy claro esa capacidad y esa aplicación que tienes tanto para la calibración como el monetarizaje del tratamiento o sea que ahí hay una aplicación muy clara y una oportunidad entonces lo que simplemente era un comentario que eso luego a nivel de inversión o cuando esto que de todas maneras tendremos que trabajar mucho porque este proyecto a nivel de inversión es más difícil que a lo mejor otro o sea no está tan claro como contar no por nada sino por la escalabilidad del proyecto y lo trato pero precisamente ese tipo de cosas es mejor no decirlo ¿vale? que te faltan datos ¿alguien quiere preguntar algo más a Carmen? ¿no? venga pues muchísimas gracias que de todas formas dice mucho de ti y siempre nunca se puede como sería la ciencia tiene que ser siempre muy claro y hay que ser súper honesto o sea que está muy bien también que lo diga y dice mucho de ti pero luego simplemente hay que decir toda la verdad pero de la forma mejor posible muchas gracias Carmen un aplauso vamos a conocer el cuarto proyecto ganador de scouting Javier González del hospital Torre Cárdenas un aplauso gracias bueno ante todo agradecer a la FIBAO voy a hacer G.A.L. por estar aquí para presentar este proyecto es para mí un honor y para mis compañeros pues estar aquí en este momento bueno yo voy a presentar un método de sistema para generar imágenes radiológicas de baja dosis ¿cuál es el origen del problema? bueno como se puede ver aquí la dosis promedio por habitante y año debido a usos médicos es más de un tercio de la dosis que se recibe anualmente ¿no? como se la cuestión es posible bajar esa dosis que se recibe por tratamientos y estudios médicos bueno entonces para esto tenemos un mandato del Comité Internacional para la Protección Radiológica que nos habla de la optimización de dosis y nos dice que la dosis siempre tiene que ser tan baja como sea razonablemente posible y en el caso de que sea para temas médicos pues que se pueda tener la calidad de imagen requerida y la información diagnóstica deseada bueno entonces el problema básicamente cuando tenemos un estudio de radiodiagnóstico es que hay dos tipos de radiación tenemos el tubo de rayos que emite el haz principal y cuando este al orden de energía que estamos hablando el orden de la centenada de kiloelectros de kiloelectros voltios se produce dos efectos principales el efecto fotoeléctrico que consiste en que un fotón del haz se remueve con lo cual nos quedaría una sombra en el sistema de imagen y el efecto copton en el cual el fotón cambia de energía y se desflacta en un determinado ángulo de gotita ¿de acuerdo? ¿hasta qué punto es importante este efecto? fijaros una radiografía donde no se corrige en el caso A no se corrige el efecto copton que no se puede observar absolutamente en ninguna estructura anatómica frente al caso C donde tenemos una corrección prácticamente completa de esta cuestión bien hoy en día el estado del arte que tenemos para quitar esta cuestión son de dos tipos los dispositivos mecánicos y los dispositivos computacionales los dispositivos computacionales se basan principalmente en sistemas que tienen en cuenta la frecuencia espacial de la radiación y sistemas basados en la inteligencia artificial ¿qué problema tiene cada uno de ellos? bueno los dispositivos mecánicos principalmente el diafragma Proterbuki que es el tema que se utiliza aumenta la dosis del paciente hasta en un factor de 8 es decir multiplicamos por 8 la dosis que se recibiría si no estuviera y los dispositivos computacionales principalmente el problema es que tienen que tienen que entrenarse se tienen que cargar con información ajena al propio paciente con lo cual ya sabemos que en medicina la anatomía de cada persona es diferente puede haber bastantes peculiaridades puede haber prótesis puede haber cuerpos extraños con lo cual no todo el mundo va a ser igual y puede que la inteligencia artificial no sea capaz de contemplar un caso en concreto ¿de acuerdo? y principalmente otra cosa es que no puede utilizarse para hacer proyecciones tomográficas ¿vale? porque no discrimina simplemente te dice que una imagen la entrenas para que lo que ves signifique esto pero no te dice cuál es la radiación buena ni cuál es la mala bueno costum quiere decir bien entonces el dispositivo que nosotros hemos patentado es un sistema de doble retícula en la cual la retícula delantera digamos que se colocaría entre el paciente y el tubo consiste en una matriz de 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 espectrómetros y la la segunda retícula es un sistema un dispositivo de imagen convencional como el que existe ahora con algunos también espectrómetros para poder discriminar bueno la expectativa de estado sólido hoy en día es un hace unos años pues cuando por ejemplo estudié la carrera esto no existía todos los dispositivos de este tipo tenían que estar a temperatura del nitrógeno líquido pero hoy en día ya funciona a temperatura ambiente presenta una gran estabilidad una alta resolución energética alta resolución espacial y una alta eficiencia ¿vale? entonces la ecuación del efecto copton como podemos ver aquí simplemente nos está determinando que el ángulo de desviación de un de un rayo frente al otro simplemente depende de la diferencia de la inversa de la energía del fotón incidente y del fotón resultante es decir que si yo por ejemplo en el punto A tengo el foco de radiación y en el punto B tengo el detector sabiendo con qué energía sale el el fotón en A y con qué energía la recibo en B puedo saber el ángulo con el cual está siendo deflectado el fotón y puedo saber que en esa zona en ese arco en ese espacio ¿no? que es el arco capaz es el lugar geométrico donde se va a producir esa interacción de esta manera claro si esto lo llevamos que esto ha sido una dimensión en tres dimensiones se generan una serie de superficies que serían teniendo en cuenta un pequeño grosor elementos de volumen a través de los cuales se está produciendo este efecto copton la cuestión final es que hemos encontrado una manera geométrica de tratar este tipo de lectura de manera que estudiando simplemente la componente copton de un de una lectura en un detector que está en la posición la fila I la columna J y tiene el canal de energía K podemos con todos los detectores podemos llegar a conocer la densidad electrónica de los tejidos del paciente en todo su volumen bueno una vez resuelta la densidad electrónica pues ya tendríamos resuelto podríamos saber cuál es la la radiación que es debido a efectos fotoeléctricos y efectos costos como conclusión queremos decir que se pueden conseguir imágenes de calidad radiográfica suficientemente buena sin tener que utilizar ningún aparato ni ningún sistema simplemente la información del propio paciente y obteniendo niveles de dosis pues del tipo de que no se utilizara ningún dispositivo mecánico y bueno y feliz muchas gracias pero por si te hacen alguna pregunta vamos un poquillo mal de tiempo sí pues luego si queréis en el desayuno pues ahora en descanso podéis hablar con muchísimas gracias Javier Rafael Iván bueno creo que ha venido Raquel Raquel Ibáñez nos va a presentar el proyecto Rising Life muchas gracias buenos días ante todo agradecer a CESGEL por esta gran oportunidad de parte del equipo de Rising Life bueno mi nombre es Raquel como ya bien han dicho soy terapeuta ocupacional Racing Life es un robot elevador de camas que surge a raíz de mi experiencia en la profesión al ver lo importante que era la altura de la camilla para no tener lesiones posturales con esto nos topamos con el sector hostelero y los problemas que están teniendo sus trabajadoras al tener que realizar muchas camas en muy poco tiempo y a una altura inadecuada muchas veces pensamos que un dolor de espalda no es importante hasta que esto nos limita el día a día bueno los problemas clínicos claramente son además de clínicos que son los dolores de espalda dolores lumbares que te limitan en la vida también afecta a la sanidad pública porque esto también estas personas a raíz de esos dolores tienen que ir a fisioterapia tienen que ir a otros tratamientos entonces también afecta a un problema económico la solución es un robot elevador de camas el cual económico es fácil de llevar se mete debajo de una cama y puede levantar se maneja a través de un mando y puede levantar cualquier tipo de cama de peso y de tamaño en sí la cama el problema de las trabajadoras de hoteles ahora mismo han hecho hasta una fundación ellas que se llaman Las Kelly para que las escuchen y las Baleares han puesto una ley en la que tienen que cambiar todas las camas de los hoteles para que ellas puedan trabajar cómodamente la solución que han puesto es muy cara porque cambiar todas las camas de hoteles por unas camas que se tengan que elevar es un gasto económico bastante grande entonces esta solución pues es una solución que se puede realizar de manera inmediata es económica y es fácil de transportar para ella bueno competencia pues eso la competencia es las camas removibles de alto coste y tenemos un equipo consolidado que ya tiene tenemos el prototipo hecho hay algunos cambios de manera tecnológica pero el prototipo está en proceso para terminar os quiero comparar imaginaros trabajar todos los días con la mesa a la altura de la rodilla como os sentiríais los dolores de espalda serían horribles y además es que te limita el día a día entonces las trabajadoras de hoteles tienen ese problema y creo que es importante escucharla pues muchas gracias por su atención ¿alguien quiere preguntarle algo a Raquel? ¿no? vale pues entonces como vamos un poquillo justo de tiempo muchas gracias Raquel pasamos ahora al descanso ¿vale? tenemos un pequeño coffee a las 12 estamos de vuelta a las 12 y 5 porque vamos con un poquillo de retraso ¿vale? y nada eso a las 12 a las 12 y 5 aquí gracias gracias